Tú eres magia, mi luz, mi paz, el sol, la libertad, magia. Tú eres magia, mi luz, la infinidad, el universo, cuando te sientes. Tú eres magia, mi luz, la infinidad, el universo, cuando te sientes. Si te quiero y no regresas, algo muy dentro quiere morir. Tú eres magia. 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 Tú eres magia.